No, creo que siempre es importante hacer fútbol, viajar, sobre todo tiene mucho que ver que tenemos muchos hermanos leoneses y guanajuatenses en Estados Unidos que hace muchos años que no pueden venir a ver al equipo que aman, que es León, y está bueno llevar la alegría para el otro lado también. No, no, el equipo ya ha hecho esto, ya lo hemos hecho, con Santos fuimos a jugar una oportunidad, nos vino muy bien saber todo lo que el equipo genera en los Estados Unidos, nos acompañaron en esa oportunidad casi 10, 12 mil personas, después en Dallas también había 8, 10 mil personas, y la idea es hacer fútbol y salir de acá, viajar, convivir, creo que es interesante. Faltan 4 fechas, son 12 puntos, está todo muy apretado en esa parte de la tabla, así que vamos a pensar en el próximo partido que tenemos que ganarlo. Afortunadamente la selección ahora tiene los partidos, ya vamos a salir de la situación de los jugadores que se van y vuelven, para concentrarnos en lo que corresponde, y sí, esperemos que lleguen todos bien, a pesar de la expulsión de Rafa, que lleguen todos bien y que México consiga su objetivo y que después vengan a hacer su trabajo al club, a León. No, no, por ejemplo ese tipo de partidos, por más que contra un equipo de México, es un partido internacional, hay muchos jóvenes que esto les va a seguir fogueando y les va a seguir dando experiencia para lo que se viene, estos cuatro partidos restantes puedan ayudarnos y darnos una mano en las diferentes posiciones que juegan, ya mostraron un gran trabajo en la Copa, ahora tienen que seguir afianzándose, jugando con los jugadores que juegan normalmente la Liga, eso va a ser muy importante también, darle más minutos a los jóvenes que en algún momento los vamos a precisar.